Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Nicaragua reporta el primer caso confirmado de coronavirus en nuestra nación. Se trata de un ciudadano de 40 años de edad que viajó a la ciudad de Panamá entre el 13 y el 14 de marzo. Regresó a nuestro país el 15 con síntomas sospechosos. Confirmación del primer caso de coronavirus en Nicaragua causa zozobra en la población. Farmacias y supermercados se encuentran llenos de compradores. Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Managua suspende las clases en todos los colegios católicos subvencionados parroquiales y religiosos. Un abrazo para todos. Aprovecho la oportunidad para transmitir un mensaje de gracia y de paz. Aprovecho la oportunidad también para dirigirme a las escuelas privadas subvencionadas parroquiales y de congregaciones religiosas para notificarles que hemos recibido la autorización por parte del Ministerio de Educación para suspender clases en los días jueves y viernes, los cuales los vamos a dedicar para la capacitación en tecnologías y poder atender a nuestros alumnos. Ampliación de estas y otras noticias en nuestra edición Mediodía. Gracias. Gracias.